Hola amigos, estamos en Puerto Malabrigo y tienen una gran sorpresa, acá nos encontramos con Bárbara Méndez, candidata a la Secretaría de la Universidad de Comer por Fortaleza, pero buenos días Bárbara, ¿qué tal? Tu saludo para el pueblo de Malabrigo. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Segundo, gracias por esta entrevista, bueno, nos hemos encontrado aquí de casualidad, porque estoy visitando Puerto Malabrigo, desde aquí, desde este lugar, que se respira a oxígeno puro, frente al mar de Puerto Malabrigo, les brindo un saludo caluroso a todas las mujeres de este puerto tan hermoso, a los varones y a los jóvenes. Buenos días, recorriendo aquí el Puerto Malabrigo, viendo sus ricas playas, su sola, esa pérgola que es bien conocida. Estamos con Bárbara, ya llegando aquí al lugar más turístico del puerto Malabrigo. ¿Qué te parece este recorrido que está haciendo por Malabrigo? Está muy importante, en realidad, esta es una de las fortalezas que tiene la provincia de Escope, especialmente en este hermoso distrito de Rasuri, el malecón turístico, que deberíamos darle vida para la oportunidad de muchos artesanos que viven en la zona y que pueden venir de afuera. Estamos viendo qué precioso acá al fondo, donde se celebra el Festival de Tabla. Ese es otro de los temas tan importantes que tenemos aquí en nuestro Valle Chicama. Puedes apreciar la ola, es hermosa el día de hoy, es el sol brillante, como es nuestro color amarillo que nos identifica a Fortaleza Perú. La ola izquierda más larga del mundo, ese muelle que también se puede observar al fondo, ¿no? Nos encontramos en el sector del malecón turístico de Puerto Malabrigo. Estamos aquí justamente con Bárbara Méndez Cotrina. Como ya sabemos, está aquí haciendo su campaña con la gente de Malabrigo. Hola, Bárbara, paseándote por Puerto Malabrigo y encontrándonos. Sí, sí, verdad que esta obra es algo extraordinario, el malecón turístico aquí en el Puerto Malabrigo. Pero esto, vemos todos estos estancos que están cerrados. Es una obra tan grande, tan costosa. Para que estos estancos estén cerrados, pienso que esto es vida. Darles la oportunidad para aquellos artesanos que son de la misma zona y que son del Valle Chicama, para que tengan vida estos. Los fines de semana y todos los días, para que el turismo crezca, para que haya oportunidades en los restaurantes o en los hoteles. ¿Verdad? Entonces, pienso que en vez de que esté cerrado, esto debería estar abierto todos los días. En nuestra afición con Fremium Olivares, esto va a tener vida. Estamos frente al hospedaje y restaurante El Hombre. También aquí estamos con Bárbara en el parador turístico. Buenas, Bárbara. ¿Qué haces? Estamos por acá terminando de recorrer todo este malecón turístico y ver también las calles de este hermoso distrito puerto de Malabrigo frente a este hospedaje y restaurante El Hombre de un señor muy conocido. Tiene historia aquí en este distrito de Malabrigo. Y estoy paradita de acá en este hermoso árbol segundos y tus ponchas, el arbolito. Hace muchos años vine por acá, había una banquita. Pues hoy día se ha convertido de otra forma, pero sigue acá este árbol. Él sabe de todo lo que ha vivido este distrito en la parte turística. Nosotros, o Bárbara Méndez Cotrina, está yendo como primera regidora acompañando al candidato a la alcaldía provincial Fremium Olivares por Fortaleza Perú. Nosotros de llegar a la provincia de Azcope lo que queremos es trabajar por el tema turístico, por aquel pescador artesanal que tiene muchas dificultades para poder progresar. Pero el tema turístico en realidad es lo que va a dar vida a este distrito para que estos restaurantes tengan más acogida, para que los turistas puedan quedarse en estos hermosos hoteles que hay acá hasta de cinco estrellas al fondo, precioso distrito de Razzurri. Entonces, nosotros, el compromiso es de poder nosotros trabajar por el tema turístico. Es muy importante y lo tenemos acá en la provincia de Azcope. Hermosa playa de la ola izquierda más larga del mundo. Al fondo se celebra, si tú puedes ponchar, el segundo al fondo se celebra en el mes de abril para la Semana Santa, lo que es la tabla, la tabla hawaiiana, ¿no? Con esta hermosa de la ola izquierda más larga del mundo, viene de todas partes. Y pues no solamente debemos celebrar ese día, ¿por qué no celebrar toda la semana y todos los días del año? Para que este distrito sea pues más rico en todos los sentidos. ¿No, segundo? Entonces, para despedirme, quiero pedirles el voto de confianza, el voto maduro, el voto pensante. Nosotros, o Bárbara Méndez como comunicadora, conocen la realidad de todos los distritos. Como comunicadora tengo 35 años de experiencia y vivimos el día a día llevando las noticias. Y más ahora que vengo tocando las puertas la realidad de cada distrito. El agua, la inseguridad, el tema turístico, el tema de la falta de trabajo, el tema de las mujeres, el tema de los niños, del adulto mayor. Es mi compromiso trabajar por ello. Por eso, este 2 de octubre, marca por las manitos agarradas, de color amarillo, Fortaleza Perú. Fortaleza Perú, este 2 de octubre. Gracias, Bárbara Méndez. Nuevamente aquí en el distrito de Paiján, en donde está el eterno sol, que el día de hoy nos acompaña, donde están los caballos de paso, el sol de Paiján. Conocidísimos por muchos visitantes de fuera, fureños que vienen a visitar en estas fiestas que siempre se celebra en Paiján, el señor de los milagos. Nosotros, el día de hoy, está presente tu amiga Bárbara Méndez para hacerles saber que estoy postulando como primera regidora a la provincia de Escope, acompañando a Premio Olivares con el movimiento político Fortaleza Perú. Te pido que este 2 de octubre, marques por las manitos agarradas, el de color amarillo, Fortaleza Perú.